El médico dijo que tiene para un par de semanas de recuperación. ¿Sabés dónde se pudo ir el médico? Si hubieses actuado con profesionalismo esto... ¿Sabés que me estás haciendo bolsa al pie? Sacá la rodilla. Esto no hubiese pasado. De verdad te lo estoy diciendo, Josefina. No disparó el delincuente. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque ella no cató órdenes. ¿Por qué no? Porque no sé qué sé arriba del camión, de verdad. ¿De qué lugar me estás diciendo eso? Delincuente, cató órdenes. ¿De qué lugar me estás diciendo eso? Yo te dije que tenías que traer al objetivo y lo pusiste más nervioso. ¿Salió todo bien? ¡Ah, la culpa! ¡Ah, la culpa es mía! Bueno, ¿y por qué te apuntó? ¿Por qué le dijiste algo que lo puso nervioso? ¡Ah, la...! Siempre lo puedo creer lo que... ¿Ustedes la escuchan? Casi pierdo un testículo y luego... La culpa es mía, mirá vos. Estamos acá. Por lo menos no pasó nada demasiado grave. No, no pasó nada grave. No, no, no. Murió un tipo. Casi pierdo lo que pierdo. Mirá, no sé. No pasó nada. Testículo, decílo, chico. Bueno, sí, testículo. ¿No hace falta que digas eso? Sí. ¿Qué? Es la realidad, Josefina. Si necesitas ayuda, pedíselo al vecino. ¡Ah! ¡Yo no! ¡Ah! Vine porque me dio lástima. ¿Puedo pasar? ¿Llueve? Pasá nomás. Vine porque soy buena compañera y para ver si necesitabas algo. Si estás de mal humor, me voy, ¿eh? Encima me tengo que bancar lo de buena compañera. Vos no tenés vergüenza. Es el que no tenés... ¿Vos me querés decir algo? Decimelo. Sí, 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 porque soy directo y franco. Sí, 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 sí. Olfateo un poco de culpa, puede ser. ¿No me estás hablando en serio? Por supuesto. ¿Vos me vas a echar la culpa a mí porque ligaste una bala de rebote en la pierna? Sí. Te aviso que yo no me pienso hacer cargo de eso y además te aclaro, por si te falla la memoria por el shock, que yo no disparé el arma de eso, ¿sabes? Lo tengo perfectamente bien en claro, pero quien recibió los balazos, querés que te muestre, te muestre. Ay, Cholo, pero es que fuera el primer operativo que haces en tu vida. ¿Qué te pasa? El primer operativo milagroso, que me salvé la vida de pedo. ¿Entendés? De pedo. Es que no puedo asimilar que te estés haciendo la víctima cuando sabes perfectamente que estas cosas pasan, cuando sabes perfectamente lo que tuve que hacer yo, que maté a una persona. Está bien. Ya lo hablamos ahí. Sí, ya lo hablamos. Salvamos a la mujer que tenía de rehén. Ya lo hablamos ahí. Todo el operativo es un riesgo. Todos los operativos son un riesgo y lo sabes perfectamente. ¿Sabés qué pasa? Vos te rebotes y ligaste una bala en la pierna. Qué molestia, ¿no? ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Porque vos no recibiste la bala en la pierna. Evidentemente, el que te quiere tiene un tiro a vos. Tiene que tener muy buena puntería porque con esas patas flacas te va a errar. Qué fácil que soy. ¿Trajiste algo con dulce de leche? Sí. Si no vuelvo a ser el de antes, de verdad te pregunto en serio. Yo no quiero volver a empezar. ¿Eso es lo que te preocupa? Sí, estoy grande, en serio. Sí me preocupo. No seas una preocupación. ¿Pero por qué no empezaste por ahí? Es mi verdad, mi realidad. ¿Te das cuenta lo vueltero que sos, no? No soy vueltero. En vez de decir lo que realmente te pasa, das mil vueltas antes de hablar. Porque hacés todo muy largo. Puede ser. No te tenés que preocupar por eso. Cuando estés bien, vas a volver. Y vas a volver mejor que antes. Porque una herida te hace más fuerte. Y hasta más sexy también. Te pares. Y por lo demás no te preocupes porque yo te voy a poner en forma en un segundo. ¿Por qué no golpeás, imusito? ¿Mucho trabajo? Sí, estoy muerto. ¿Por ahí? Sí, por ahí. Vos ponele que estás en un bar. Aunque estés en un bar, vos te levantás de la mesa, te le pones... Ay. Perdón. No, no pasa nada. Perdón. Gracias, es un amor. Se ha traído el café. Está bien. Gracias. Te levantás de la mesa y le haces masajes igual, aunque estés en un bar. Empezás a decir... Soy muy buena. Mucho trabajo, estás estresada. Estás estresada, ¿no? Como que le voy a vender mis masajes como buenísimos. Exactamente. Y ahí le empezás a sacar información. Bueno, tirarle la lengua, hacerlo hablar. Pero muy sutil. Tenés que ser muy sutil porque estos tipos son muy paranoicos. Y si se llega a dar cuenta de algo o que querés saber algo, se va a pudrir todo y no queremos que pasen. Obvio. Qué difícil igual, ¿no? Digo, el tema de sacar información es lo que me complica. Vos lo que tenés que hacer es hacerte la que no estás tan atenta. Es como que está diciéndote cosas, pero tampoco te importa tanto lo que te está diciendo. Guame o boba, también. Eso me sale bien. Tampoco te vayas para el otro lado porque queremos que el tipo, o sea, se sienta atraído. Si te ve boba, no va a querer hablar con vos. Como que tenga ganas de hablar con vos porque vos sos alguien que escucha, pero que no le pregunta nada, ¿entendés? Ok. O sea, confía en vos. Tiene, uy, qué gana de ver a esta mina, qué gana de hablar, estoy tan solo. Eso es lo que necesitamos que haga. Perfecto. Vos visualizá al tipo como si fuera un pajarito que tiene que terminar comiendo de tu mano. Pero pájaro que comió voló, no. Eso no. Tenemos que alargar. Las galletitas. Gracias, Cholo, sos un amor. Muchas gracias. Pero déjanos un ratito así y la sacamos arriba. Sí, exactamente. La asustan el telito. Gracias. Gracias. No, hay algo que me da un poco de miedo. Sí, decime. ¿Qué hago si, digo, si pasan mayores la situación? Eso es una cuestión tuya que vos lo manejás, una cuestión de timing, entendés que lo vas dilatando, o sea, no es tan difícil. ¿Ves? O sea, que no, bueno, la próxima, no, hoy no puedo, hoy no me siento bien. Como toda esa situación que vas alargándola. Vos mirálo fijo mucho al tipo, mirále la boca todo el tiempo, como si tuvieras ganas de partírsela. Aunque tenga los dientes mal, no importa, mirásela, como que lo deseás, entendés, como que tenés ganas de estar con él, pero lo podés, pero lo podés escuchar. Eso. ¿Te puedo preguntar de dónde tenés tanta data? Bueno, muchas veces tuve que hacer lo que tenés que hacer vos hoy, además trabajo todo el tiempo con hombres, entonces como para que me escuchen o para no entrar en debate y que respeten lo que estoy pensando, pongo una carita, guiño el ojo y así me escuchan y no entro en debate porque si no, ¿viste cómo son? ¿Vamos de nuevo? ¡Ay! Cualquier cosa decís, Cholo, ¿por qué va a ser una cama? Si hace un montón que Maxi no se... Porque ese pibe no me cierra, no confío en él. Pero tiene razón, Cholo, Josefina tiene razón, porque no es el mismo. Si dice que Luciano está atacando a un ministro, ¿por qué es verdad? ¿Qué gana con mentiras? Gana que perdamos el tiempo, que discutamos, eso gana. Discutimos porque nosotros siempre discutimos, pero Maxi no tiene nada que ver con eso. ¿Vos vas a seguir boludeando? Sí, hijo, Cholo. ¿Qué salgo entre vos y yo? ¿Qué tal que hiciste? No puedo hacer que te pones la pareja. ¿Puedo preguntar algo? O sea, yo también me pongo así cuando estoy un poquito celoso. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué tal es de que la estoy ayudando a Leo? Te encantaría volver al ruedo con los chicos. No, pues, la relación es café, té, juguito. Te doy una mano, te doy una mano. Yo tengo el estómago cerrado, nerviosa, mal. No, pero pará, ¿sabés qué? Cholo, yo te voy a decir algo. Escúchame, no le pase nada a Leo, en serio. No te preocupes por eso, porque Leo es mucho más viva que todos nosotros. ¿No sabés qué maestra tuvo Leo? Ah, bueno, voy a hacer de cuenta que no escuché nada y que no vi a Larito tampoco. Bueno, ¿cuándo lo hacemos? Pará, 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 no nos afueremos, pará. No, pero qué, pero... Tenemos una estrategia. No, qué estrategia... A ver, está bien, está bien, pero tenemos que aprovechar porque el tipo se la pasa viajando, está en el país, hay que hacerlo ahora. Sí, pero tenemos que esperar que se incorpore el jefe nuevo que va a reemplazar a García. Y agarrate, Catalina, porque cuando cambian la cúpula vienen con colaboradores obsecuentes, caras nuevas. Bueno, pero es positivo, un poco de oxígeno. Según como lo veas, porque vienen con lupa todo el tiempo observando a usted qué hacés, qué no hacés. ¿Saben quién es? La referencia. Son puestos políticos, puestos con el dedo, Julián. ¿Te lo conocen? Sí, no es García, no es García, te lo digo por las dudas. ¿Por las dudas de qué? Si te cortás solo todo el tiempo, Julián, dejáte de bromar. Está bien, bueno, que tan jodido es. Jodida. Una mina más. Dale, patá flaca, dame un beso, vení. ¿Cómo me tengo que sentir? ¿Lo estabas abrazando delante de la gente? Vení, vení, ya te piqué. Te ves cualquiera acá, ¿qué va a pensar? Sí, está bien o qué, eso ya lo entendí. Estábamos esperando que saliera el loco este, lo venía. Sí, 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 lo entendí, pero encima ahora me tengo que bancar. Encima que vas a salir con ella y no salís conmigo. O sea, me estás plantando por la jefa. Nosotros habíamos quedado que íbamos al cine. Que a mi edad, a mi edad, esté celosa, de verdad. De verdad, es un privilegio. No es problema tuyo que no tenga con quién salir. No, salí, en serio, te lo digo. Pero es un evento especial, la van a condecorar y me parece, bueno... Sí, está bien o qué, pero ¿tiene un pariente, un padre, un hijo, un vecino, una hermana, una amiga para ir? Fui amigo de su viejo, quiero acompañarla, me parece lindo. ¿Cuál es ese problema cortado? ¿Ibamos a ir al cine nosotros? Sí, sí, sí. ¿No vamos al cine por culpa de ella? Sí, sí, sí. ¿O porque vos la vas a acompañar? Bueno, yo te pido disculpas, pero podemos ir otro día, Josefina, dale. Cortémosla acá, José, dale. Los juegos. No, sí, está bien. Un beso, vení. Yo tengo muchas cosas que decir todavía. No te voy a dar un beso, en serio. Uff, viene Julián. Viene Julián. Hola, Julián. Si me dediqué yo y vos estás pendiente, ¿de qué quieres? Si el café está caliente, si estás cómoda sentada. ¿Cómo de repetirme eso? ¿No? ¿Repetirme qué? Pero bueno, es la jefa, igual que García. No, no es igual que García, porque es una mina, es muy diferente. ¿Sabés que no soporto que a tu edad te vas a ser el canchero? ¿Eso lo dije yo? Porque no tenés edad para hacerte el canchero. Bueno, pero yo te seduje a vos. ¿Qué? A ver. ¿Yo qué? Vos me elegiste a mí. No traje los anteojos, no sé qué viste. Tenía una sonrisa especial. Perdón. ¿Por qué? ¿Está para mirar? ¿Estaban juntos cuando me sacaron esa foto? Sí, se la saqué yo. Se la veía muy contenta. No me voy a perdonar nunca que la hayan matado por mi culpa. ¿Por qué decís eso? Si vos no tuviste nada que ver, yo le di el caso. Yo siento que fue así. Hola. ¿Qué haces? Hola. ¿Salís? Sí, la verdad que no fui temprano al bar porque no me sentía bien, pero ahora quiero dar una mano en el turno de la noche. ¿Qué es un cafecito? ¿Quedó? ¿A mí? Sí, obvio. No, no quedó. Pero te hago unos batiditos. ¿Sí? Própico. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Claro. Qué terrible que fue lo que te pasó con lo de los estudios. Menos mal que fue un error. Bueno. Sí, la verdad, horrible. Por suerte ya está, ya pasó. ¿Vos estás bien? Sí. Sí. ¿Sí? Mirá que nosotras las embarazadas tenemos así como una intuición. ¿Qué pasa? No, no sabía. Bueno, sí, me pasa que, no sé, a veces me siento un poco insegura con Cholo porque vivimos en esta casa que era la casa de Inés y estamos rodeados de sus cosas y no sé, siento que nunca me va a querer a mí como la quiso ella. No, no digas eso. Yo entiendo que es difícil. Me imagino lo que debes pasar. Inés fue realmente un gran amor para Cholo. Pero no pienses en lo que pasó. Pensá en lo que va a venir. Va a estar bueno. Gracias. Ah, bueno. ¿Y para el Cholo no hay nada de eso? Sí. Unimos, ¿eh? Un abuelo Cholo. Uy, qué tal bien. ¿Rico? Rico, rico. Bueno, gracias, Cholo. Me voy a ir. Ojo a la calle. Si no, no llego. Los dejo. Chau. Chau. ¿Qué hablaban? Vení. Vení acá.